Un bioquímico y especialista de la Universidad Nacional de Tucumán trabaja en la caracterización y estudio de unas determinadas moléculas de ADN. Estas moléculas están presentes en algunos microorganismos que han desarrollado una capacidad específica para justamente sobrevivir a condiciones adversas. Con la doctora Farias me inicié haciendo mi tesis doctoral. Iniciamos investigando unas lagunas de altura del noroeste argentino donde hicimos unos estudios de ecología microbiana. O sea, determinar en esas lagunas qué tipo de microorganismos viven cómo viven, cómo resisten las condiciones extremas de este tipo de lagunas que se encuentran a más de 4.000 metros de altura están completamente aisladas es muy difícil llegar a ellas. En trabajos preliminares con la doctora Farias habíamos visto que muchas de estas bacterias tenían una molécula de ADN independiente del ADN cromosomal que son los denominados plásmidos. Y entonces lo que pensamos es que la resistencia a muchos de los factores medioambientales de las lagunas de altura podían estar codificados en estos plásmidos. Esa fue la pregunta que fui, digamos, a responder en Europa. ¿Cuáles eran las funciones de estos plásmidos dentro de las bacterias? Bueno, un plásmido en sí es una, como te comentaba, una molécula de ADN más pequeño que el ADN cromosomal y que se replica de forma independiente. Y en general estos plásmidos pueden tener factores de resistencia como ser la resistencia a un metal pesado, la resistencia a un antibiótico o algunos genes de producción de parametabolitos secundarios. Estos plásmidos, a veces me gusta imaginarme como si fueran unas especies de mochilas que cargan las bacterias. Como si fuera un soldado que va a la guerra y necesita una mochila con todos los elementos necesarios para resistir un medio adverso. Bueno, ¿por qué también le llamamos mochila? Porque este tipo de elementos plasmídicos la bacteria lo puede transmitir a otras bacterias. Es una forma también de comunicación de estas bacterias. Y estas mochilas que tienen la información genética tienen genes que les permiten a las bacterias resistir, vivir en esas condiciones adversas. Genes de resistencia UV que son unos genes que ante la incidencia de la radiación ultravioleta que es mutagénica permite el daño que se produce al ADN lo permite ser reparado. También encontramos en este tipo de mochilas de información genética la información necesaria para resistir muchos metales pesados que son comunes en estas bacterias como ser el arsénico que es otra línea de investigación que se hace también en los labios. Estos trabajos son de ciencia básica pero la ciencia básica es muy importante porque a partir de ella se generan, digamos, los grandes descubrimientos. Estos genes de resistencia UV son genes que resisten, digamos, de alguna forma a agentes mutagénicos y en el futuro yo pienso que se podrían utilizar, por ejemplo, una aplicación en el cáncer. Yo creo que la ciencia no tiene fronteras. O sea, creo que nadie puede hacer ciencia solo. Siempre es necesario colaborar no solo a nivel provincial, nacional, sino importantísima la colaboración internacional para que la ciencia avance. Creo que lo que hacemos en Tucumán, digamos, ha llamado la atención porque tenemos una colección de microorganismos que son únicos, que tienen mucho potencial biotecnológico y es por eso que también muchos laboratorios internacionales quieren hacer colaboración con nosotros para descubrir qué tienen o qué aplicaciones podemos encontrar en estos microorganismos.